y le robo dos minuticos antes de entrar al trabajo información para cuba respecto a las nuevas a la nueva cepa omicron de la cob y 19 les aconsejo yo lo acabé de verlo ahora lo compartí en mi perfil de facebook la conferencia del doctor durán que ustedes saben que ahora se está haciendo solamente los lunes se le acabo de compartir pero pueden ir también al sitio del ministerio de salud pública en cuba ahí le explican ahí están todas las explicaciones de lo que va a suceder a partir del próximo 4 de diciembre o sea del sábado próximo muchos países sudafricanos con lo que se necesitará el carnet de vacuna PCR y además se implanta nuevamente la cuarentena de siete días en uno de los hoteles que han sido designados para esta situación les recomiendo de informarse bien también va a suceder lo mismo con muchos países europeos sudafricanos y de otros continentes donde ya está la cepa de la omicron los cuales llevarán implícito la presentación del PCR 72 horas el carnet de vacunación y además la realización de del PCR y toma de muestras cuando lleguen al aeropuerto en la habana por lo tanto todo lo que están pensando viajar de estos países donde está ya la cepa omicron les aconsejo ver la explicación que dio el doctor durán en la conferencia de hoy yo la compartí en mi perfil pero además les aconsejo de ir y controlar diariamente el sitio del minzar o sea del ministerio de salud pública cubano porque se va a estar actualizando y además ustedes saben que en que van a hacer se van a ir incorporando países a donde va a ir apareciendo la cepa de la omicron por lo tanto les aconsejo sobre todo a los que quieren viajar a cuba que consulten antes y se actualicen con las informaciones del sitio de salud pública cubana y así mismo pueden consultar la conferencia que dio hoy que ustedes saben que ya con con el control de la cobit en cuba pues se hace solamente un resumen semanal al lunes por lo tanto si si aradelis tremenda explicación dio el doctor durán por eso ya andan corriendo varias fake news en internet en los diferentes lugares por lo tanto les aconsejo sobre todo a los cubanos para que sepan lo que va a suceder en cuba a partir del 4 de diciembre todas las personas sobre todo que estén en países donde esta cepa comience a contagiar pues que vaya a controlar el sitio del minzar o que se escuche la conferencia que acaba de dar ahora mismo el doctor durán solamente dos minutos antes de antes de entrar al trabajo que les quería robar por favor manténganse informado para que no lo desinformen escúchese o vea la conferencia de hoy dada por el doctor durán respecto a la cobi o simplemente vaya al sitio del ministerio de salud pública cubano que ahí va a encontrar toda la información actualizada gracias infórmese para que no se quede un aeropuerto infórmese para que no se busque problema cuando llegue a cuba así que les aconsejo de ir a consultar las fuentes que antes le mencioné gracias a todos tengan buen viaje y buen inicio de semana a la próxima abrazo a todos